Hoy traigo una sopa que nos va a venir genial para los días de frío, bastante fácil de hacer y bastante nutritiva. Para ello vamos a poner una cebolla, dos zanahorias, medio pimiento rojo, un pimiento verde, tres dientes de ajo y tomate, que yo voy a poner de estos enteros pelados que vienen ya en conserva, podéis ponerle también la misma cantidad en tomate natural. Ponemos pimentón dulce, totalmente opcional pero aconsejable para los días de frío, un poquito de picante. La chispita de la vida que no nos puede faltar, un poquito de pimienta y la sal. Como veis se hace esta sopa con unos ingredientes que de lo normal tenemos normalmente en casa. Ahora cubrimos todo con agua y vamos a poner a fuego máximo con la tapadera medio abierta que no esté cerrada del todo, más o menos estará unos 45 minutos. Ya tenemos la verdurita lista, ya está tierna. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y trituramos todo. Y así nos quedaría. Ahora vamos a picar las patatas así pequeñitas. Y bueno, pido disculpas por mi voz, que como veis no es la de siempre, pero es que estoy pasando por una gripe bastante mala. Ya llevo varios días y no hay manera de recuperarse. Pero bueno, aquí estamos como siempre para daros vuestra receta. Y picamos también las zanahorias. Esto digamos que va a ser el topping de la sopa. Por lo tanto, aquí podéis poner puerro, apio, calabacín, cualquier verdurita picada que tengáis en la nevera y queráis usar y os guste. Agregamos las verduritas que hemos picado que hayamos seleccionado al caldo. Ponemos a fuego medio-alto y vamos a dejar que las verduritas se pongan tiernas. Más o menos tardarán unos 6-7 minutos porque las hemos cortado pequeñitas. Y también según el tipo de verdura que hayáis seleccionado. Ya tenemos las verduritas tiernas y es momento de ponerle... En este caso le voy a poner meluza. Podéis poner cualquier tipo de pescado, os recomiendo con espina. Porque de esta manera os va a dar muchísimo más sabor. También podéis hacerlo de pollo. Esto ya, como queráis. Si lo hacéis de pollo, tendréis que ponerle el pollo un poquito antes. Le ponemos también las hojitas de laurel. Y para darle un toque fresco, yo le pongo una rama de hierbabuena. Que es opcional, pero le da todo el toque al caldito. Lo vamos a dejar unos 5 minutos más a fuego medio y ya estaría. Para aportarle un poquito de hidrato a nuestra sopa para que sea totalmente completa. Ya que lleva la proteína del pescado, las verduras. Y como hidrato podéis ponerle... Cocer un poquito de fideitos, arroz, cualquier tipo de pasta pequeñita o grande, como guste. Yo en este caso, como estoy haciendo muchas sopas y a todas le he puesto pasta, hoy la voy a poner con arroz. Cocemos el arroz o la pasta, según nos diga el fabricante. Y si queréis ya, para que sea un plato completísimo, le podéis poner también un poquito de huevo duro. Y así que ya está. Esta es la receta de hoy. Así de fácil, de sencilla y de nutritiva. Espero que os guste. Un besito a todos y que seáis felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!